¡Hola, hola chicas! Bienvenidas a mi primer unboxing. No sé si se pronuncia así, ¿eh? Pero estoy súper, súper, de verdad, muy emocionada porque es mi primer unboxing. Y estoy también muy emocionada porque por fin me llegó mi kit de bienvenida de esta empresa que se llama McBerry. Si ustedes andan buscando información de la empresa y se toparon con mi videíto, pues les voy a decir, chicas, que a mí también ya me llegó mi kit de bienvenida. Que yo soy muy nueva también como ustedes. Tengo prácticamente una semana que me inscribí en esta empresa. Y pues bueno, si ustedes quieren saber qué es lo que viene en el kit de bienvenida y cuánto cuesta el kit de bienvenida, pues aquí van a encontrar esa información. Y pues bueno, no me regañen porque saben que yo ya abrí este kit de bienvenida. Ya no me pude aguantar, mis chicas, ya no pude. Cuando llegó mi kit de bienvenida dije ya, aventé todo lo que estaba haciendo. Y dije, voy a abrir de una vez el kit de bienvenida porque yo ya quería saber qué era lo que traía prácticamente toda la cajita. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos a abrir este kit junto con ustedes? Y para que sepan, chicas, las que están buscando información y llegaron, como les digo, a este videíto. Y quieren animarse a entrar a esta compañía o emprender su negocio. Pues bueno, para que conozcan qué es lo que viene. Y miren, pues así les viene su kit de bienvenida y es una cajita muy chiquitita, está chiquita la cajita. Y pues bueno, vamos a ver, ya no les hago el cuento tan largo, vamos a ver qué es lo que trae, chicas. Y bueno, para empezar, voy a hacer la cajita para un lado. Para empezar viene esta, que es una bolsita. Miren, viene esta bolsita de McBerry. Sí, ¿qué es? Pues está la tela muy padre. Yo digo que para las chicas que nos queremos dedicar a lo mejor a la venta de productos y que queremos pues empezar a guardar nuestros productos o nuestros catálogos o todo esto, pues bueno, aquí está esta bolsita muy, muy práctica. Incluso hasta la podemos usar para otras cosas, ¿no, chicas? Cuando vamos a comprar algo a la tienda, así como para echarlo, que está muy guardarlo, perdón. Ya ando con mis términos. Pero, miren, ahí está. Creo yo que está padre. A mí me gustó mucho y pues bueno, viene esta bolsita. Vamos a ver qué más viene, chicas. Viene estos libros que les voy a enseñar o estos catálogos. Viene este primero, chicas, que es el manual de empresaria. Si ustedes quieren aprender a hacer este negocio de una manera más profesional, pues viene este que es el manual de empresaria. Sí que, pues prácticamente viene, no lo he leído completamente. Si les voy a ser sincera, la verdad que no lo he leído, mis chicas. Pero viene como los cierres del periodo. Viene el plan Yo Puedo, que creo que es el de los más importantes de la compañía para poderte, pues emprender bien tu negocio y ganarte premios y todo esto, chicas. Entonces, pues bueno, viene este que es el manual de empresaria. Muy importante si queremos empezar a hacer el negocio, como les digo, profesionalmente. Pues hay que leerlo, que yo ahorita estoy en ese proceso de estar leyendo este manualito. Y viene también, chicas, estos tres catálogos. Miren, así tal cual, en edición 11. Creo yo, este, que a lo que yo he escuchado y he leído de la empresa, que los catálogos los cambian cada seis meses. Y pues bueno, me tocó el catálogo edición 11, que es de estos meses. Y pues bueno, me encantan, chicas, los colores me fascinan. Aparte es mi color favorito, el color morado. Entonces, bueno, viene este catálogo. Déjenme se los muestro por adentro. Viene muy ilustrativo. Miren el catálogo. Viene pues el producto, vienen los precios, vienen los beneficios que tiene cada uno de los productos. Y pues bueno, así nos vamos con cada uno. Miren, la verdad que viene muy padre. Viene muy, muy padre el catálogo. Miren, ahí está. Pues aquí están los tres catálogos que vienen de McBerry. Bueno, vamos a ver qué más trae, chicas. Voy a hacer esto para acá. Y ahora sí, nos vamos con los productos. Y pues bueno, el primer producto que viene es esta, que es la baba de caracol. Es una crema para la cara, que viene en su presentación normal. Y que esta, chicas, yo ya la abrí, pero que viene con este... envuelta en ese papel... No es papel, es plan, chicas, perdónenme. Lo que pasa es que lloró mi bebé. Entonces ahí, por ahí, la escucharon al final del video y les estaba hablando de esta cremita, que es para la cara y esta es la que viene en su kit de bienvenida. Y es en tamaño regular. Esta sí es en tamaño regular. Y les decía que viene empaquetada como en esa hule que trae bolitas, para que obviamente pues no se dañe el producto, porque este sí es vidrio. Pero bueno, viene esta. ¿Qué más viene, chicas? Viene esta crema que es de... Les digo que la luz no nos va a dejar, pero se las voy a acercar. Miren, es esta, que es una loción facial para puntos negros de menta. Esta sí está completamente cerrada, no la he abierto todavía. Pero bueno, también viene esto en el kit de bienvenida. Y pues vamos a ver qué tal. No la he probado. Entonces vamos a ver qué tal está. ¿Qué más viene, chicas? Ah, viene este. La verdad que me ha maravillado hasta lo que llevo ahorita, chicas. Y miren, es este. Es un serum, dice de serum mágico. Es como un serum reparador. Dice suero recuperador de noche recuvenece tu piel. Entonces viene, por acá anda mi hijo Emiliano, ahí se nos atravesó. Viene este suerito en su presentación. Creo que también normal, que son 20 mililitros. Miren, aquí está. Se los voy a acercar. Ahí creo que enfocó un poquito. De verdad, chicas, que tengo como 4 o 5 días que me llegó probando este suerito. Y pues me he sentido bien mi cara. O sea, he sentido bien mi piel. Vamos a ver cómo transcurre a lo largo de este tiempo que me lo termine. Pero hasta lo que llevo, que son 4 o 5 días, me ha funcionado bien. He sentido mi cara muy, muy bien. Y de verdad, pues bueno, este también, este serum viene. Creo yo, chicas, que estos tres vienen en presentación normal. O sea, no vienen en tamaño muestra ni nada. Esto es en tamaño normal. Vienen estos tres. Y pues bueno, déjenme les enseño lo demás que viene. Miren, que estos sí creo que son tamaños muestras. Miren, viene esta, que es la fibra canadiense, Canadian Fibra by McBerry. Viene esta, que es una fibra. Y sí creo que esta es una muestra porque, bueno, sí, aquí se muestra gratis, no negociable. Entonces, esta no es como el tamaño normal porque, como veo los catálogos, son 500 gramos cuando ya lo compras en tamaño regular. Y estos son 100 gramos, pues son muestritas que te mandan para que empieces a probar el producto. La verdad, chicas, ya lo probé. Y es una maravilla, de verdad, chicas. Yo llevo dos veces en estos cinco días que lo he probado. Y muy bien, me ha funcionado muy bien esta fibra. Entonces, bueno, viene esta fibra que, por cierto, pues como les digo, ya la abrí. Pues bueno, viene esta. Viene también en tamaño muestra, chicas, que el día de hoy la abrí y el día de hoy lo probé, que es este, que es el Slim 123. Miren por ahí. Anden, ahí enfocó, ahí se ve un poquito mejor. Y este, chicas, es un suplemento alimenticio. Dice que es como mango africano. A lo que yo leí, chicas, es que te ayuda a regular tu peso, te ayuda a regular el colesterol, te suprime un poco el apetito, te ayuda a eliminar grasa. Entonces, yo lo probé este. La verdad, dije, este es de los primeros que tengo que probar. Y hoy lo probé con un juguito verde en la mañana, me eché una cucharadita y, pues bueno, vamos a ver qué tal está. Pero viene también con una muestra, que son 100 gramos de producto. Y, pues bueno, aquí está el Slim. Que, al parecer, chicas, pues a lo que comentan las chicas que ya están dentro de la compañía, es muy, muy bueno el producto. Y, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va. Y, por último, chicas, el sexto producto es este, que yo lo quiero probar. Y no lo he probado porque se los quise dejar así como viene, tal cual cerradito, que es el colágeno. Miren, el colágeno. Y este es de 40 años y más. Que este es un, dice, polvo para bebida de colágeno de sabor frutos rojos. Y aquí está y viene también como una muestra de 100 gramos. Miren, ahí está la muestrita de 100 gramos. Este sí no lo ha abierto, viene totalmente cerrado. Así es como se los mandan. Y, pues bueno, este hay que tomarlo también muy tempranito. Creo en la mañana una cucharita con agua, con una bebida de tu preferencia. Y, pues bueno, aquí está el colágeno. Muy importante estarnos cuidando, ¿no? Con colágeno. Y también creo que es una de las cosas, este, como productos estrella de la compañía. Pues también, chicas. Entonces, pues miren, ahí están. Ahí están todos los productos. Son estas tres muestras que son productos, este, muestras de 100 gramos. Que son estas tres. Y estos tres, pues que son en su presentación, creo yo, que son presentaciones normales. O sea, así te viene el producto tal cual ellos te lo venden. Y ahí están los seis productos, chicas, que vienen en su cajita del kit de bienvenida. ¿Qué les parece? A mí en lo personal, como ya probé estos dos y este. Son los tres que he probado por el momento. Y, pues la verdad que hasta ahorita este me ha funcionado maravilla. Este lo probé por primera vez. Y este ya lo he probado por cinco días seguidos. Y la verdad que sí, me ha encantado como me está dejando mi piel por el momento. Y, pues bueno, esto es en sí todo lo que viene en el kit de bienvenida. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Espero que se animen a entrar. Si tienen alguna duda, por favor, díganmela, chicas, en sus comentarios. Yo no soy una experta todavía en el tema. Voy a seguir estudiando todo esto, todos los productos. Quiero probarlos todos, todos, todos. Y quiero empezar, bueno, a estudiar este del manual de empresaria. Quiero empezarlo a estudiar para más adelante a lo mejor hacer ya negocio. Yo lo compré para nivel personal. Pero, bueno, pues no estoy negada a la posibilidad de que pueda hacer un negocio más adelante. Y, pues bueno, estoy estudiando el manual de empresaria. Y estoy estudiando, pues, todos los productos, chicas. Espero que les haya gustado mucho este unboxing. Y, pues bueno, los voy a dejar aquí a continuación con mi primer... Mi primer... Ah, ya me privé toda, perdónenme, chicas. Con mi primer videíto, que fue mi primer videoblog de este canal. Y, pues bueno, las veo. Nos vemos próximamente. Les mando un saludo y un besote hasta donde ustedes me estén viendo. Bye, chicas. Nos vemos.